Y si ellos ven que uno tiene la decisión de entregar la vida, de procura de restituirle a la gente la justicia social, la igualdad de oportunidad, como hicimos durante apenas nueve años, fue muy corto el periodo, pero muy cortito, no alcanzamos a cumplir el segundo plan quinquenal. Yo soy contemporáneo de antes, pero pueden sacar la cuenta, soy un tipo muy viejo, para mi gusto, muy viejo. No voy a riar ninguna de las banderas, voy a compartir todas, menos la de la justicia social. Esa es nuestra, esa la defendemos los otros y cuidamos la vida por ella. El ejemplo de Raimundo, Raimundo tenía una enorme virtud y una enorme cualidad. Como digo, yo no en un cortito, era un místico. Él sabía que estaba acompañado por la Divina Providencia, estaba convencido, cuando lo hemos hablado, yo tuve la oportunidad de hablarlo, estaba convencido que él era un mensajero de cosas mucho más importantes. Y el fenómeno fue que la gente le creyó a Raimundo. Por eso se hizo desde la Secretaría de los Argentinos lo que se hizo. Nos mandó a Antonio Sipión, un radical, y a mí, a ponernos al frente de los 10 ingenios que clausuró Conganía en San Miguel de Tucumán. Y había una misa en el Cristo Obrero, un rancho en el medio de la nada, con dos curas, Amado Di y Albornoz, dos curas, de lo que se llamaba el Tercer Mundo. Salimos a hacer la procesión con el Cristo Obrero montado y en los hombros de las mujeres y de los hombres de los cañavelales y cargó la policía tucumana. Lo primero que atacaron fue el santo, voló la cabeza del santo de un saulazo. Y Antonio Sipión y el que anda terminaron detenidos. Y a la noche, a las 11 y media de la noche, nos llevaron al pie de la conquista, dijeron, hijo de puta, pongan la espalda para este lado. Y cargaron las armas. Y simularon el fusilamiento. Juro por Dios, no tuve miedo, tengo una cruz que mi mujer, ya muerta, me colocó en el cuello cuando me aplicaron el plan con INTE, no me lo saqué nunca más. Una crucecita chiquitita. Bueno, la tengo por acá. La agarré a la cruz y dije, bueno, se acabó. No tiraron. Pretendieron asustarnos. La verdad que el gringo Sipión, que ya era un hombre grande, tenía 55, casi 60 años, yo era un hombre relativamente joven, con 32 años era muy joven, y vicepresidente de la Unión Ferrerriega, cuando teníamos 100.000 afiliados. Cuando fuimos llevados de vuelta con consigna policial a una pensión donde paramos, me dijo, ahora creo sí, que lo mataron a Felipe Vallés. tuvo que vivir en carne propia la amenaza para darse cuenta que la muerte para alguno de estos tipos que gobiernan, ayer y algunos hoy, o ustedes qué creen cuando reprimen de la manera que lo hacen tirándole gas pimienta a un viejo de 80 años en los ojos. ¿Qué creen? No son nenas de pecho estos tipos. Están dispuestos. Si es necesario, van a apretar el gatillo. Y estemos atentos. Y yo sé que acá hay alguien que va a informar. Informen bien. Nos oponemos, informen bien, nos oponemos a que las Fuerzas Armadas intervengan en los conflictos sociales. Les prohibimos a las Fuerzas Armadas que intervengan en la represión. Les fue mal. Les fue muy mal a ellos.